Llegamos a una edad en la que creemos que ya nada nos puede sorprender. Pero de pronto, ¡pam! Algo nos descuadra. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En serio? Nuestros ojos y nuestra boca se abren más de la cuenta. Y sin querer, nos ponemos nerviosos. Dudamos incluso de nuestros sentidos. Pero sonreímos. Sí, lo estamos flipando. Eso es la magia. Jorge Blas lo ha vuelto a hacer. Flipar, el nuevo espectáculo de Jorge Blas.